de la ciudad de Obrero. Buenas tardes y mucha atención, que menor de 15 años murió en confusos hechos en los que recibió un disparo por parte de otro joven dentro de un apartamento en el barrio Obrero del municipio de Bello. Este y otros hechos en materia de orden público, nos los cuenta a esta hora Jorge Zuluaga. Jorge, muy buenas tardes. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes para usted. Efectivamente, este es uno de los cuatro homicidios que investigan las autoridades en el Valle de Aburrá ocurridos en las últimas horas. Este caso en particular que usted menciona en el municipio de Bello habría ocurrido según el informe preliminar de la policía al interior de un apartamento en el barrio Obrero del municipio de Bello, cuando los uniformados del 123 recibieron una llamada de el centro asistencial hospital Marco Fidel Suárez, que informaban sobre el ingreso de este menor de edad con una herida de bala en su abdomen. Este menor fue ingresado de manera inmediata al centro asistencial para prestarle los primeros auxilios, pero falleció minutos más tarde. Y las pesquisas que alcanzó a hacer las autoridades, pues se logró identificar a otro joven de 18 años, quien sería la persona que trasladó a la víctima, al menor de 15 años, al centro asistencial. Allí el joven confesó que se encontraban juntos manipulando un arma de fuego. Previo a esto, estarían consumiendo algunos alucinógenos. Por eso las autoridades investigan y adelantaron, digamos, una inspección más exhaustiva para tratar de identificar a quién pertenece el arma de fuego, qué estaban haciendo estos jóvenes dentro de este apartamento allí en el municipio de Bello. De igual manera, se investigan otros hechos verdaderamente lamentables en las últimas horas, y así lo han dicho las autoridades, pues son casos que están relacionados con temas de intolerancia. Uno de ellos ocurrió en el barrio Castilla, donde un hombre de 24 años fue lesionado en su tórax con un arma cortopunzante. Esta persona, al parecer, habría tenido una discusión con su pareja sentimental, es lo que entrega la policía en este reporte. Una riña de pareja donde la mujer saca un arma blanca y empieza a lesionar a este ciudadano. El hombre cae al piso, esta mujer empieza a golpearlo, según la primera información, con el propósito de reanimarlo, pero ya es demasiado tarde. Por estos hechos, esta mujer fue capturada. De igual manera, en el corregimiento de San Antonio de Prado, las autoridades investigan la muerte de un hombre de 24 años con una lesión también por arma blanca. Además, una persona más lesionada en una de las partes de su cuerpo, una lesión en el tórax, según lo que entrega a las autoridades como reporte, y una persona más capturadas en lo que habría sucedido, según la autoridad, sería un hecho violento, una riña entre estas personas. De igual manera, las autoridades indagan sobre otro homicidio que habría ocurrido en las últimas horas. Es un cuerpo que hasta ahora no se ha identificado, un hombre de aproximadamente unos 30 años, que presenta también una herida por arma corto, punzante, a la altura del cuello. Homicidios con arma blanca que se registran en las últimas horas en la ciudad de Medellín, y por supuesto, los avances de la investigación sobre lo ocurrido en Bello con este menor de edad, que resultó muerto por un disparo en su abdomen, al parecer propinado accidentalmente por otro joven de 18 años, son materia de investigación y estaremos desarrollando la información más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!